Actualmente el Ministerio de Salud Pública está desarrollando la Estrategia Médico del Barrio, que en el caso de Girón lleva un año y cinco meses. Esta estrategia está basada en visitar a los pacientes prioritarios y vulnerables en sus domicilios y acercar los servicios de salud hacia la comunidad. Los integrantes de la Comisión de Nomenclatura de las Calles de Girón, formada en el seno municipal, se reunieron por primera vez después de la asunción del cargo de las nuevas autoridades. La misión del Grupo de Ciudadanos es definir los nombres que llevarán calles, avenidas y otros espacios que carecen de una identificación. Hoy más que nunca queremos decir a la Prefectura bienvenido. ¿Por qué? Porque es por la primera vez en la historia de la provincia de la Azuay, en la primera vez en la historia de la provincia de la Azuay, que la Prefectura se acerca en términos reales y concretos, no en términos que se hacían las grandes asambleas y a la final, gran parte de la ANAE. Inversiones conjuntas de la Municipalidad y Prefectura de la Azuay en proyectos e infraestructura turística. Tres obras de gran escala, Plaza del Productor, Ascensor en el Chorro, Casetas desarmables con material descartable. Sí, justamente son esos proyectos, se han estado conversando, están un... Bienvenidos todos a este reto de aprender. Aprender bien, aprender con alegría y responsabilidad. Todos celebramos con una gran fiesta este acto de inauguración y nos sentimos comprometidos a trabajar mancomunadamente por el éxito de este proceso educativo. Bueno, hoy día es el día clausura de la colonia vacacional Vamos de Enchiva, lo hemos estado realizando por un mes y medio, con inscripción de alrededor de 35 alumnos. Dos puntos fueron los principales a tratarse en la sesión. Elección de un ciudadano para integrar el Consejo de Planificación del Centro Urbano y socialización de obras para el centro cantonal en el 2020. Tenemos un presupuesto de 254.093,39. Muchos padres de familia del colegio Alejandro Andrade, yo soy ex profesor, ex directivo, hemos dado cuenta que han cercenado al colegio, le han quitado terreno al colegio. Nos invitaron y pudimos, y nos informaron que se va a dar la firma entre la coordinación zonal y el municipio, en donación de una parte del terreno de la parte superior del colegio. En este caso, yo como autoridad que estoy frente a la institución, no hemos tenido conocimiento. También quisiera que usted nos dé a conocer, alcalde, porque existe una preocupación de los valores muy elevados, y, pues, dada la situación económica que vive nuestra ciudad, va a resultar difícil erogar esos gastos, si en primer lugar no se sabe de qué se está pagando. Bueno, aproximadamente al mediodía se produjo un accidente de tránsito, una tipología de choque lateral, con cuatro personas, con cuatro personas lesionadas, las mismas que fueron trasladadas por las ambulancias respectivas al hospital del Cantón Girón. Hemos presentado las diferentes gestiones a la dirección del SREI, y hoy, con todo, con total agrado, con total algarabía, tenemos ya esta gestión ya realizada y entregada a cada uno de los beneficiarios. Con alegría de poder donar estos bienes, que son ropa nueva, más o menos son unas 1.300 prendas que el día de hoy hemos procedido a la donación. En el Salón del Pueblo se reunieron ciudadanos y personal municipal para dialogar sobre la preocupación en torno a la recuperación de recursos por obras de construcción del sistema de agua potable y regeneración urbana ejecutadas en los años 2012 y 2015, respectivamente. La imposición que nos hace la ley, que nos hace justamente, nos obligan a que recaudemos esa contribución. Para comentarles que el día de hoy hemos realizado una visita para conversar con el señor alcalde de Girón, la intención nuestra es acercar los servicios del 10 al cantón para evitar que los ciudadanos de Girón tengan obligatoriamente que hacer cualquier trámite en Cuenca o en Santa Isabel. Nuestra intención es tener un balcón de servicios en Girón que permita que varios trámites se puedan realizar aquí. A cada uno de ustedes agradecerles por su presencia y disfrutar un día de campo que nos brinda la madre naturaleza como es la Pachamama que tenemos aquí. Es el motivo que estamos aquí, es por el agua, es una sola causa que nosotros venimos luchando desde hace muchos años, porque qué bonito. Por esa alegría que damos a los demás, por esa alegría que compartimos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, también nos tenemos que alegrar como compañeros y compañeras en aras del deporte. ¡Qué grato, qué placer inmenso llevar y desarrollar acertadamente estas festividades! Mil gracias a las instituciones que han puesto su granito de arena, a la preventura de la SUAE, al GAR Municipal, a los cantones vecinos. Todas las instituciones responsables en el tema de seguridad nos hayamos vuelto a congregarnos para hacer mejor los planes en este tema. La otra es para definitivamente el municipio ya tiene el primer debate hecho, la ordenanza del Consejo de Seguridad Ciudadana. Queremos dar a conocer a la ciudadanía uno de los proyectos que estamos pensando en implementar para las festividades del señor de Girón, que el proyecto se lo ha denominado como el Vigilante Seguro. La vivienda que la comparte con su abuela fue devorada por el fuego. Bajo los descombros quedaron alimentos, ropa, artefactos, muebles y los recuerdos de su vida. Me dio una sorpresa que hubo un incendio en mi casa y fue muy duro. Esta noche hemos realizado una primera presentación del grupo de música, el cual es fruto de un proyecto que impulsa la Escuela de Artes y Oficios a través del GAT municipal. Pues para mí es un gusto realmente que se haya dado este primer paso en la Asamblea en beneficio del derecho de los animales, de nuestras mascotas. Bueno, el CNE Nacional está organizando actos cívicos por los 40 años de democracia y adicionalmente conmemorando el 15 de septiembre como Día de la Democracia decretado por la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. En el Cantón Girón tenemos un respeto y una consideración por toda la historia y por toda la labor que se desarrolla cívicamente en este cantón y estamos celebrando también el Minuto Cívico. En este mes de octubre, a partir del 1 al 30 de octubre, vamos a realizar la campaña de vacunación de peste porcina clásica. En este caso, el centro de faenamiento de Girón tendría que adaptar el área para porcinos para que se dé el sacrificio sanitario como se corresponde en los centros de faenamiento. Hoy en este día que proclamamos el cuadro de honor de nuestra institución para el año lectivo 2019-2020, es muy grato para mí utilizarlo, felicitarles a los estudiantes por el esfuerzo logrado, de igual manera la felicitación a los padres de familia. En esta fecha cívica y de trascendencia nacional, nuestra comunidad educativa de Ciudad de Girón hace el propicio, el momento para solemnemente proclamar al cuadro de honor del establecimiento. Tricolor sublime que flameaste victorioso en Pichincha, Tarqui, Mayalco y Machinaza, la cordillera del Cóndor y el Alto Cenepa, representados sus tres colores. El tiempo de campaña, cuando iba a entrar, hace cuatro años atrás, él nos ofreció hacer el segundo piso de este mercado. ¿Y dónde está? Nos ofreció, bajo oficios, pedidos, nos ofreció arreglar para atrás, para poner a los restos de compañeros que están en las calles. Y si es que él está haciendo arriba el mercado, pues primero que termine aquí, parte de arriba. A partir de este día sábado 5, se retoma el Campeonato Nacional de Fútbol Sala, es el torneo clausura.